¿Cómo están chicos y chicas que me están viendo por ahí en YouTube? Yo estoy muy bien, pues bueno ya tenemos nueva edición por decirlo así Este, bueno, les he dicho bastante que desde este tiempo quería como algo así Y ya encontré la aplicación perfecta Estamos aquí en Metidash Les he dicho desde este tiempo que quería algo así y ya encontré la aplicación perfecta Bueno, por el momento lo que les voy a decir es que estamos en Metidash Estos putos niveles ya los he rellenado hasta acá Me acabo de descargar el juego He intentado hacer esto durante Intenté Intenté hacer esto durante unos ¿Qué? ¿Qué? 15 minutos y no lo he logrado No lo he logrado porque bueno Soy una pésima y ustedes lo saben Eso a ustedes les consta Voy a intentar hacer esto Si no me sale, le pongo pausa y me meto otra vez al historial para escoger otro nivel, ¿ok? Ok Vale Ok Ok Ok, chicos Eso Vamos Estoy bien con una moneda No quieren ver eso Bueno Les Les dije No vamos a hacer más este nivel Porque lo he intentado más de mil veces Y me estoy empezando a hartar Este No sé por qué siento que este es como Como si estuviera hecho para hacer un anuncio de la McDonald's O algo así Es algo extraño Pero No sé Supongo que es como lo que siento que podría funcionar Listo Ok, chicos Necesito que me den así Como que no Pasemos de nivel O sea Como que esta canción Sería como ideal Para Para ¿Cómo se llama? Una vez más Sería ideal como para ir en un portal A otro mundo O dimensión Lo que sea A ver si su real majestad No se Equivoca de nuevo No No puedo No voy a poder Ok Vamos Eso 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 Wast Wast De una vez Les digo Que no voy a volver a hacerlo Esta es solamente la versión light De El Geometry Dash Original Por lo que No Voy a jugar más niveles O sea Como si fuera el original Y No voy a jugar manuales Como si fuera el original Pero La buena noticia Es que Pues nada Vamos a jugar Los que estén Y si No lo logramos Pues a tomar por culo todo O sea Estoy muy falta De práctica Porque Hace Años Literalmente Años Que no juego esto Básicamente Desde que empecé En Youtube Que yo era toda fiebre Con esto Y Como que De un pronto a otro Me fui cansando Y Y Ok Intentamelo de nuevo Me tienen A tomar por culo La verdad Espero que se esté Escuchando bien O sea Porque Esto es un Fucking celular Esta canción Yo la pondría En un Fucking funeral Coño Lo voy a intentar Una vez más Y si no me sale Cambio de nivel ¿Entendieron? Ok Vamos colega Coño Ya no más Jumper Recuerdo que Este era el fucking nivel Que más Me costó De todos Pasarlo Coño O sea Me había costado De cojones Pasarlo Y siempre Perdía Me distraigo Fácilmente Ok Vamos O sea Estos niveles Son como Los más Va como Difícil Y peor Listo Si Debo imaginarme Coño Si Si Ven Esto 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 es como Lo que Esto es como Lo que Yo les digo Esto es como Lo que Yo les digo O sea Porque 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 Me da Colera Ok Me da Colera Y llevamos Solamente 9 minutos 6 segundos Grabando O sea Me da Colera Y No Porque ahí Salgo viendo Para el Pres Hola Les encantaría Ver Mi Hermosa Cara Y No O sea Dejémoslo Aquí Sí No sé Intentémoslo De nuevo Y si No me sale Cambiamos De nivel ¿Qué putas Es esto? ¿Qué putas Es esto? ¿Qué putas? Este juego es imposible No puedo No recuerdo No recuerdo Que eso estuviera Ahí No Lo recuerdo ¿Qué? Básicamente Básicamente Esto solamente Es de ese Plan O sea Si estarás En este Plan Coño Comenzando El último Coño Ven De lo que les hablo Muchos dicen Que no soy Una fucking Decepción Pero Todo el mundo Sabe Que soy Una decepción Decepción Bueno Así que Ya agrandando La imagen Me 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 Voy a despedir De ustedes Con Un gran beso Un Abracito Y nada Les voy a decir Que se suscriban Al canal Si es la primera Vez Que me ves Y si ya lo Estás No te olvides De darle Un me gusta O un like De comentar Allá Abajo Y Nada Me pones En los comentarios Que debería Mejorar Que debería Ser Que no Debería Ser Y Recomienden Juegos Recomienden Juegos A que yo Pueda Utilizar Así Para poder Entretenerlos Así que Los quiero Mucho Bye Bueno Ah Una Cosa Más Les quería Recordar Que Pues Nada Voy a estar Haciendo videos En distintos lugares Aprovechando Que estoy En vacaciones Estaré Subiendo Muchos videos Así que Estén Atentos Y lo que Tienen que Hacer Es Bueno A la par Del botón De suscribir O aquí O aquí O aquí O aquí O aquí En algún lado De tu De tu pantalla Se va a poder Observar Una campanita De este tamaño Este Tamañito De este tamañito Lo que Podrá hacer Es que Va a activar Las notificaciones Para que Tú Puedas Ver mis videos Cada vez Que subo uno Así que Nos vemos Te quiero mucho Los quiero mucho Bye Esta aplicación Es un toque rara Bye Bye